Buen ambiente gente, gracias Doña Vilma y su esposo por esta invitación, gracias, que Dios la bendiga, gracias, gracias. Por aquí andamos, miren gente. Y no deja de llover, ahorita está más calmado. En este lugar andamos gente, en el Hotel Real Intercontinental, se les recomienda unos desayunos sabrosos, de todo, de todo lo que ustedes pueden imaginar. Y un ambiente pues, pero agradable, relajado, todo tranquilo, súper chévere. Y no deja de llover. Pues, miren, aquí están más. No, 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 no. Bueno, vamos a ver algo que soy, ¿por qué? Bueno, vamos a ver algo que sea. de aquí, tiene unas muestras entre diferentes postres, yo me comí como de cuatro diferentes riscos, refrescos del que usted desee, todo tipo de refrescos, diferentes tipos de fruta, hay manzana verde, manzana roja, piña, papaya, melón, huevo, guayaba, cocteles, cocteles de fruta, todo bien, gracias, muy amables, gracias, ahí estamos, gracias, igual. Ahí estamos, ya nos despedimos del, gracias, gracias, igual. Bueno, estamos agradecidos, estamos agradecidos con esta invitación y estamos, bueno, he quedado full, full extras. Gracias por todo, bendiciones, doña Vilma y su esposo, vamos a ver en la lluvia cómo está por aquí. Gracias, gracias, mi abinita, y su esposo, Dios me lo bendiga. Adiós, bendiga, bendiga. Nos vamos gente, vamos ya a seguir el trabajo porque vamos a seguir comprando los accesorios que necesitamos por aquí, no se calma la lluvia, nos prestaron hasta un paraguas, mira, ahí está el nombre, dice el continental El Salvador, dice. Y recto, ahí, aquí ve, por la grada, por la grada, por la grada, aquí ve, por la línea blanca, no se calma, hoy sí salimos con paraguas. Vamos a dejar unas tomas de por aquí. Bueno, ahora hemos llegado al final de este rico desayuno, gente, nos vamos despidiendo porque... Gracias, feliz día del padre a todos los suscriptores del canal, a todos los del mundo entero, a don José, a mi esposo, mi padre, mi hijo, Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre. Gracias mi abinita y su esposo y a todas las suscriptoras que nos quieren y nos apoyan siempre. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos, nos vemos, ahí estamos, gente, nos vemos, nos vemos, vamos a seguir caminando por aquí, gente, ya, para el parqueo, bendiciones, Dios los bendiga. Gracias por todo su apoyo hacia nosotros, gracias a doña Jessica y a don José y a todos los suscriptores que nos apoyan, bendiciones y nos vemos más al ratito.